¡Mira, Evelyn, una aldea! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Mira, es verdad! ¡Vamos a robarle comida! Pero, Daniel, ¿para qué querés robarle comida? Ya tenemos comida. Porque nunca hay suficiente comida, Evelyn. ¡Acá tiene pan! ¡Mira esto! ¡No tiene pan! ¡No, Daniel, mira esto! ¡Ah, hola! Dime. ¿Qué es esto? Es un cofre de Ender. ¿Es verdad? ¿Qué hay dentro? No sé, pero son súper raros. ¿Qué hay adentro? ¿Hay un libro? ¿Y perlas de lenda? ¡Bueno, nos podemos teletransportar! ¡Pero yo no quiero matar al dragón ahora! No, pero nos podemos teletransportar. ¡Ah, teletransportar! ¡Teletransportarse! A ver, espera, a ver qué dice el libro. Si te encontraste este cofre, estás de suerte. Te has cruzado con la oportunidad de conocer en profundidad a todas las criaturas de este mundo. ¿Somos millonarios? No sé, ni idea. No me crees, tan solo apunta con estas perlas mágicas a lo que quieras y diviértete. O sea, dice como que podemos conocer en profundidad a las criaturas y que apuntemos con la... O sea, supongo que se referirá a las criaturas. No sé, pero por allí, ¿te acuerdas que nos cruzamos un panal? Es verdad, había abejas. ¿Querés ir a ver? Bueno, pero ¿qué? ¿Si nos pican? No sé, es que no sé qué se supone que tenemos que hacer con esto. O sea, ¿y qué se supone? ¿Entendés qué va a ser? Para mí, que es un juego de los aldeanos, para hacer caer a lo que es... ¿Pero tú crees? ¿Y por qué no? No sé. No sé. Hay un cofre random en las afueras de una aldea. ¿Vos te crees que no es un chiste de los aldeanos? No sé, porque a mí me suena a que lo puede ser. A ver, ahí está el panal. Creo que las abejas están adentro, ¿eh? No lo sé, no la veo. Evelyn, aquí hay una. ¿A dónde, eh? Aquí. Ah, mira, espera. Eh, 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 eh. Quieta, 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 quieta. Dani, ¿dónde estamos? Pues no sé. ¿Qué es esto? Dani. ¿Qué? Hay abeja. Hay una abeja, ahí hay un panal. Dani, estamos adentro de... Mirá las paredes. Parece que sí. Parece que estamos dentro de una abeja. ¡Hola, abejita! No puede ser. No puede ser tan mal. No sé, allá hay cosas. Mirá, mirá, hay un montón de panales arriba. Hay como una especie de super colmena. ¿Es verdad? ¿Lo ves? Una araña. Sí, la araña no sé qué hace ahí. Eso es raro. Creo que capaz que se la comió la abeja la araña. No sé, no creo que funcionen así las cosas, pero... Mirá, ahí también hay un barril y hay otra puerta. Capaz que hay que llegar a la otra puerta. Pero a mí no hay que ir lava. Hay que hacer un parkour, supongo, que para llegar a la otra puerta. No sé, ¿cómo se sale de acá? O sea, ¿tendremos que llegar a la otra puerta para eso? ¿Cómo salto? Saltando. ¿Cómo podemos saltar? Ok. ¡Vení, dale! ¡Párate, que tengo miedo! Sí, yo también tengo miedo. ¿Dónde se salta ahora? Andamos primero. Ahí. ¿A dónde? Ahí, en ese cosito. Muy bien. ¿Y ahora? Y ahora saltá ahí a la florcita esa donde está la tierra. ¿La tierra? ¿Qué flor? A la amarilla. Creo que ahí es el lugar más cercano. ¡Ay! Pues sí. ¡No lograste! ¡No lograste! ¡Vamos! Voy yo, voy yo, voy yo. No tengo miedo, Dani. Tengo miedo. No soy buena en esto. Solo tienes que saltar. ¡Ah! ¿Qué? Pensé que me moría. Y ahora aquí. Pensé que me moría. Ok, ahí voy. Ahí voy. ¡Ah! ¡Me va a la lava caer ahí al lado mío! ¡Uh! Ok, estamos del otro lado, Dani. Podríamos ir a ver qué hay allá arriba, ¿no? No, a mí me da miedo. No sé si quiero saberlo. ¿Qué haces? Acabo de descubrir. ¡No me digas que se podía pasar por acá y nosotros haciendo un parkour enorme! Sí. ¿En serio? Sí, no sé por qué. ¿Por qué no nos dimos cuenta antes, Daniel? No sé, porque tú me dijiste, ¡viste a la lava! ¡Viste a la lava! Sí, pero sé que era la única forma de pasar. ¿Y ahora qué? Casi me derrito por tu culpa. Sí, es verdad que hace mucho calor acá y vos sos un chocolatito. A ver. Cuidado, a ver qué hay detrás de esta puerta. ¡Uy, qué dice! No veo. ¿Hay algo? ¡Salida! ¡Salida! Ok. Entonces, si esa es la... ¡Ay, ay, ay! ¡Para! ¡Para! Ten cuidado que te pueden matar. ¡Para! Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a picar acá esto. Vamos a poner... Pero si podríamos picar, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Porque, no sé. Ok. ¿Querés que salgamos? No sé. O sea, tendríamos que salir de acá, ¿no? Sí. Digo, yo muchas cosas. Están muy bienes del panal. Están muy lindas las abejitas de acá. Pero yo me voy. Y salida, pero no hay nada. Se supone que... ¿Qué tengo que hacer? Supongo que tendrás que tirar otra perla, ¿no? Toco... Pongo una perla en el caté. A ver. Tres. Dos. Uno. Uno. ¡Pah! No me lo creo. No me lo creo que casi nos morimos ahí adentro. Ay, qué mal. Daniel. Estuvo genial. ¿Cómo que genial? Sí. No, no estuvo genial. Casi nos morimos. A mí me gustó. Ah, qué bien. A mí no. Bueno, pero podemos buscar otra cosa. Creo que por aquí he visto un Enderman. ¿En serio? Sí. O sea, acabamos de sobrevivir, de estar adentro de una abeja. ¿Y vos querés meterte adentro de un Enderman? Sí. ¿Me estás diciendo en serio? Que sí. Yo no veo ningún Enderman igual, ¿eh? Que sí, que yo le he visto por aquí, ¿eh? A ver, a ver. Hay una vaca. ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? Ah, de verdad. Ok, voy, voy, voy. ¿De verdad querés que vayamos adentro de un Enderman? Sí. Pero no podemos morir. Pero igual. Bueno, está bien. Esperá que deje de teletransportarse porque no lo veo. Ahí está. Tres. Tres, dos, uno. ¡Dani, no veo! ¡No veo, Dani! ¡Dani! Que está al revés. Ah, que estaba mirando para la pared. Mira, yo tampoco veo, Evelyn. No, no veo. No me burles, ¿eh? No me burles. Esto es el Enderman. Esto es un Enderman. Ajá. Se supone que esto es un Enderman. Porque es largo. Esto y qué... Pero, ¿qué es esto? A ver. ¿Cómo hago para pasar acá? No puede ser. No me gustan los... No me gustan los textos de escalera. Yo no sé jugar a esto. Yo tampoco. A ver. Tengo una idea. ¿Qué? Sí. Mira, soy re genial. Voy haciendo así. Y voy poniéndola por acá. Pero eso es trampa. ¿Vos querés subir o no querés subir? Sí. Entonces... Bueno, está bien. Mira, ¿ves? Ahí. Ahí. Y acá. ¡Au! Que me quedé trabada. ¡Ah! Ahí voy. Que estoy trabada. Que no puedo. ¿Ves? Si soy mala con tema escalera. Pero al menos lo intento. Me has robado mi escalera. Ahí sí pude. Mira. Pasé de acá. Acá y acá y acá y... Mira, mira. Lo logré. Dani, lo logré. Sí, pero porque este es fácil. Ah, claro. Porque ahora vos decís que es fácil. Pero porque este es fácil. Bueno, ¿eh? Listo. Ay, no. Ya no puedo. Me quedé trabada. Dani, esto se está haciendo muy largo. Tranquila. Es una escalera enorme. Me tiro para abajo para agarrar escalera. Dale, agarra la escalera. Vamos. ¿Hacia dónde quieres ir? Arriba. Algunos centímetros más tarde. ¿Estamos en su cabeza? No sé dónde está. O en su brazo. ¡Oh, oh, oh, oh! Dani. Estamos en su brazo. Dani. Voy, lo veo. No hay problema. En eso estamos. No, 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 no. ¡Evely, que estoy volando! No, no, no. Dani, Dani, Dani. Esto está complicado. Hay que matar a los shulkers. Hay que matar todo. Hay un spawn. ¿Un spawn de qué? No sé. Supongo que de shulkers. Sí, no sé qué... Ay, no, no, no. Dani. ¡Dani! ¡Que estoy volando! ¿Qué quieres? Pero bien. Es que no sé dónde estoy. O sea, vamos a matar todos los shulkers que podamos, ¿ok? Me voy a morir. No, no, no mueras. No mueras. Estoy muerto, estoy muerto. ¡No! ¡Sálvate! Bueno, vale. Ahí hay una puerta. ¿Para qué estoy? ¿En serio? Listo, podemos llegar a la salida desde ahí. Porque este lugar no me gusta, ¿eh? Me parece más peligroso que otra cosa. Estoy comiendo. Ahora voy a comer para poder liberarme. Pero lo importante es mantenernos fuera del alcance de la vista de los shulkers. A ver. Voy a matar a uno. Ahí está, abajo. ¿Qué acaba de explotar? Mi alco. No, no, no. Fue el shulker que simplemente... No, no, no. Que explotó la cosita. Toma, muere, maldito. Ahí está, ya está muriendo. Creo que ya no quedan muchos. Quedan solo dos. Oh, no. Estoy volando otra vez. ¡Queda uno! ¡Hola! Es aquí la salida, creo. Sí, ahí voy, ahí voy. Pasa que no sé cómo llegar. ¡Auch! Me acabo de pegar un golpe. ¿Golpear? Y quiero matar al shulker ese. Solo porque lo maté. Ya está. ¿Qué hay acá? Hay un cofre. ¡Wow! Mirá, hay cosas. Hay varas del end, hay perlas de ender, hay caparazón de shulker. No me importa. Ok, tengo que tirarme hasta allá. Creo que te tienes que tirar una perla, sí. No, no, no. No voy a tirar una perla. Voy a ir ahí. O sea... Mirá que hay otro shulker. En serio. Sí. Lo tendrías que haber dicho antes de que me mandara... Rápido, yo lo distraigo. Tú tira la perla. No, pero igual está ahí, no... Ah, sí, está atacando, ¿no? Listo. Pero esta es la salida. Sí, es la salida, Dani. Vení, vení, vení. Vení conmigo. ¿Estoy aquí? Ok. 3, 2, 1... ¡Apá! Perdón, Enderman. Ya sé. Sé que debe haber sido molesto tenernos adentro tuyo. ¿Dónde está? ¿Se fue? Ahí está. Está enojado. Sí, ya veo. A ver, normal igual, ¿eh? Yo también lo estaría si se me mete gente adentro. Bueno, ahora vamos a buscar más cosas. No, no. Quiero buscar más cosas. Ahora hay que descansar, Daniel. Ahora a la aldea a dormir porque ya no te debemos acordar. ¿Pero por qué? A la aldea no. ¿Por qué no? No sé. ¿Dónde está? Que no te veo. Estoy escondido, me escondido. ¿Estás buscando más bichos para poder meternos adentro? ¿En serio? Ahí hay un pollito, si querés. Al menos no creo que... ¡Mira, Evelyn! Ven. ¿Qué? Con cuidado, ven. ¿Qué? ¿Cómo con cuidado? ¿Qué querés? Mira, ven. Ay, no. Ya voy preparando la perla, pero esto no me gusta. No, ¿en serio? ¿Lo ves? ¿En serio, Daniel? Estaba camuflado, ten cuidado, que te va a explotar. Ponle la perla rápido. Bueno, 3, 2, 1, ¡vamos! Dani. ¿Qué? ¿Qué es esto? Pues no sé, cactus. Sí, ya sé, por eso. No entiendo qué hacen cactus dentro de un creeper. Tenemos que trepar por los cactus. Evelyn, por favor, tengo bloques. ¿En serio tuviste bloques todo este tiempo y no me lo dijiste? Stop. ¿En serio? ¿Me estás cargando, Daniel? No, en serio. Basta, basta de darme bloques. Estoy enojado. Ok, vamos hasta allá arriba. Yo te voy siguiendo. Ok, voy a intentar por acá. Cuidado, no te pinches. Voy a intentarlo. Oh, oh. Ahí está. ¿Te fuiste el cactus? Sí, lo destruí un poquito. Pero bueno, vámonos. Ahí está. Mirá, llegué hasta acá arriba. Yo también. Ok. No sé qué. Hay algo ahí arriba. Ahí tiene T. Vamos a ver qué es. Bueno. Mira, creo que podemos hacer como una especie de escalera acá. Yo te sigo. Acá creo que hay una escalera que sube. Vale. Listo, perfecto. Y acá vamos a tener que subir. Ok. Eh, ¿cómo? Ok. Espera, vámonos. ¿Qué es esto? ¿Cómo nos escapamos? ¡Ah, que está pasando un saludo! ¡Evely! Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia. Una firingístая. ¡Qué es lo primero! ¡Qué es lo primero! ¡A la ley de alegría! Gracias.